¿Qué es la obra de mayor envergadura en la historia de la frontera de Friventos? Desde que se inauguró el puente general San Martín en septiembre de 1976. Siete millones de dólares permitirán ayornar la infraestructura de este principal paso de frontera terrestre que tiene Uruguay a los tiempos que se viven y coordinar el pasaje de camiones y vehículos con turistas. El puente necesitaba un cambio, ustedes que están más que nada en la prensa se daban cuenta que año a año cuando entraban los turistas siempre tenían falencias y bueno, lo que se busca acá es no solo ayornar sino armar un poco todo lo que es el sistema de tránsito vehicular, camiones por un lado, hormigus por otro y los autos ligeros sin duda que van a tener el protagonismo importante. El proceso de obra ha determinado que se demoliera una parte emblemática del puente San Martín. Aquí se van a construir ahora 16 carriles que se van a poder usar en un sentido o en otro según la afluencia de visitantes o de salida de uruguayos. El transporte de cargas irá por otra zona y también los ómnibus con excursiones tendrán una zona específica para movilizarse en el puente San Martín. Los ómnibus ameritaban esa demolición porque se va a construir un nuevo techo de unos 70 metros, 78 metros para ser exactos, por 50 metros. Y en realidad con esa nueva estructura lo que se busca es más altura, se busca mejor iluminación, mejor armado, darle un poco más de ayuda a lo que son los autos, en realidad porque va a haber 16 casetas. Los ómnibus estacionaban por fuera, ya sea el tiempo con lluvia o con no, la gente se mojaba. Y otra cosa buena que va a tener es que se van a poder usar ese mismo techo y después va a tener una nueva terminal, además, los ómnibus. Con la cámara de Gonzalo Graciani informó Daniel Rojas, subrayado en Río Negro. Gracias por ver el video.